Muy buenas noches, bienvenidos a otra entrega más de Noticias al Punto por aquí por Luna TV Canal 53. Buenas noches, Javier. Saludos, Yaceli Peñaló. Saludos a todos ustedes, nosotros contentos de tenerlos a ustedes como el mejor público de esta compañía a esta hora, siempre llevándoles las informaciones de lo que acontece a nivel nacional e internacional en Noticias al Punto. De inmediato, creo que una de las noticias que en las últimas horas ha impactado a la República Dominicana, a la parte empresarial, también es la muerte del joven Rainieri. Sí, este joven que tuvo un accidente ayer, el día de ayer, y Fernando Rainieri, él tuvo un accidente donde se dice que aparentemente, la información que se da no oficial, es que habría tratado de evitar chocar con una guagua, un autobús, una voladora, es la información preliminar, entonces, luego del intento de rechazar, impactar con ese vehículo, entonces, chocó con la barandilla o el borde de la carretera. El joven Fernando Rainieri falleció el día de hoy por los golpes causados durante ese accidente que sucedió ayer en la autovía del Este, una autovía que ha cobrado muchas vidas en la República Dominicana. Esto fue próximo a las Cuevas de las Maravillas, cuando ya iba, se dirigía hacia la capital, desde Punta Cana, en un Porsche GTS blanco. Tras el accidente, el joven, que era sobrino del empresario Fran Rainieri, fue ingresado al Centro de Diagnóstico de Medicina Avanzada y Telemedicina, Sedimat. Fernando era hijo del empresario Fernando Rainieri Marrancini, y exsecretario de Turismo, quien falleció, obviamente su padre, Fernando Rainieri Marrancini, había fallecido en el 2015, ahora muere su hijo en un lamentable accidente. Nadie debería morir de esta manera. Tuvo un... bueno, hubo que... en un momento estaba agotando mucha sangre, que era obviamente lo que le provocó entonces la muerte, los golpes, las heridas, se le hizo transfusión de sangre, pero no pudo salvarle la vida a este joven. Lamentamos la muerte y nos unimos al dolor de la familia. Y otra lamentable muerte, Javier, también fue la del destacado comunicador y periodista César Medina, quien hoy, a las 11.06 de la mañana, pues falleció por causa de cáncer hepático. La noticia, la información la confirmó Luisín Mejía, quien fuera pues amigo íntimo de César Medina y el lamentable hecho... Bueno, los hijos dicen que su muerte fue tranquila, que fue en paz, y luego de batallar varios años, inclusive tuvo que salir del país para poderse practicar las quimioterapias. Medina fue fundador del telematutino Hola Matinal, Canal 10 del Telecable Nacional, fundador también propietario del programa Punto de Teleantillas en el Canal 2, fundador y propietario del programa A Tiempo, y fundador del programa A Tiempo en el Canal 7. Asimismo fue editor y fundador del periódico matutino Hoy, del periódico vespertino Última Hora, reportero del periódico matutino Listín Diario y director de comunicaciones del Ministerio de Agricultura. De igual manera, el comunicador fue fundador y conductor del espacio Hoy Mismo, el cual se mantiene al aire actualmente. Medina murió a los 70 años de edad, había nacido el 31 de enero de 1948. Su labor como diplomático inició en 2005, cuando fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Chile, cargo que desempeñó hasta el 2009. Asimismo fue designado con el mismo cargo ante el Reino de España, del 2014 al 2016 fue embajador de Panamá. Lamentamos la situación y nos unimos al dolor de sus familiares. Bien, ya entonces entrando.